¡Hola, hola, hola! Bienvenidos a otro video de Castlevania Symphony of the Night. En el video número 2 y nos queda mucho camino por delante, así que vamos inmediatamente. Red Dust. Bien, entonces... Ah. Equipo. No, me baja el ataque. No, dejémoslo como está mejor. No, 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 suéltalo. Eso. Sigamos. Oh, se pegó. Un cubito. Tienes el cubo de Zoe. ¿Para qué es? No sé. No me acuerdo. Abre luego. Luego que se pega. Estas puertas son como pantallas de carga, porque aquí es como un... ¿Vieron? Ahí está cargando, por decirlo de alguna forma. Por eso aquí se pega un poco. Esto es normal. Laboratorio de alquimia. ¿Vieron? Aquí parece que solo hay un camino que seguir. Oh, eso es. A mi me pega en el delito. Bien. Nivel. Esto baja. Eso. algo, no alcanzo a leer que es ups, ah, ah y todo de nuevo no fuerte igual vamos a subir y vamos a pegarle, ah, pero aparecieron todos los enemigos otra vez y me están masacrando esquiva, esquiva, pero no bien, da, es porque se pega en el próximo video veré porque se pega, ya voy a empezar a grabar, no quiero parar la grabación me queda muy poca vida, 38 de hp uy, ahi esta, de veras que con el botón ese puedo hacer un pequeño baile hacia atrás eh, para acá, no queda otra, bien, una habitación de guardar ah, como guardaba bien, se me olvidó, ah no, ahí era el botón hacia arriba eh, si, vamos a guardar por si acaso, bien así además se nos recupera la vida, subió el hp a 72 que es nuestro máximo hp de momento, no hay más eh, ascensor, se nos fue el ascensor da, da eh, ascensor subiendo subiendo sube, sube bien ahí, ah, ahi son estos sensores especiales, cierto pero, pero puedo subir o no puedo subir, amigo ascensor ya, sigamos, ahi estaba subiendo pero pero ya, ahí ya, sigamos, nomás pero, pero, porque no sube ya, sigamos vamos a estar dos horas, au no le pegó nada con el ah, no, lo maté creo que no se ha pegado ahora, no se que paso esto no puedo ni siquiera estoy grabando, estoy jugando solo bien, como pueden ver, hay un montón de lugares por recorrer, así que vamos a ver que nos quedó para acá atrás nada, solo eso eso es para apurar un poco el tema y aquí hay algo químico un escudo ah, se me confunde los botones el escudo el escudo pero, pero, pero en cual me ponía el escudo, se me olvidó ahí está ah, ya se empezó a pegar lo mataré para ganar experiencia, ahí sí no se pegues vamos a sacar esto, podemos volver juego no, porque se pega no, porque se pega tan bonito que andaba, no se había pegado estaba bien bueno, hay un montón de videos más adelante para poder reparar el tema de que se pega ah, ahí me caí creo que estamos cerca del primer jefe no estoy seguro y eso no me da confianza, aparte no tenemos nada, estamos prácticamente desnudos en la vida no te pegues no te pegues eh, resistencia al trueno si, el juego está como en spam, spam glitch, así que hay una cosa en español y otra en inglés no uff, pensé que había perdido todo el avance estas cosas son horribles porque esas gotitas nos envenenan, así que tratemos de eso de aniquilarlos lo antes posible esas cosas raras y feas uy, pensé que el hacha iba a caer no, parece que aún no puedo subir hacia ello necesito un poder que lo seguiremos posteriormente au, rebotó la espuchilla agáchate, bien bien, tengo un hacha eso hay dos caminos mira por acá aquí, ah voy a investigar el otro lado, ok ah, volvió a aparecer el hombre del hacha bien, casi me suicido ah, no hay nada, pensé que había un camino tengo un solo camino para acá y vieron, ahora no se ha pegado, así que no sé qué rayos eso, bien, corazón y están estas cosas que nos envenenan por acá bien, pantalla de guarda en otras palabras es exacto, sobrecribir la partida y de paso recuperamos la vida guardado y para allá también a ver, no sí, ahora puedo, bueno, sí ah, no vienen dos caminos veamos que hay para acá primero hay una cosa azul sellado mágico que bien esperen, ahora recuerdo que que en principio del video conseguimos algo raro queda como el algo del Zoe no, está acá tesoro capaz que sea un tesoro jugo de Zoe que hace? materializa los objetos bueno, está activado así que qué diablos corazón 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 y sí, esta es la es el primer jefe así que vamos a estar un par de minutos acá espero que no tanto pásaron pájaro pájaro no me acuerdo me acorde bien vamo te pegue ahora con el jefe li pego uno no, adcanzo a pegarden pésimo ¿algo hacer? fuego no te pagues van con el jefe bien matamos no, no vários escudo bien Tiene un escudo, bien, bien, mal Vamos, lanza, eso, eso, todo el fuego que quieras Mal Cuarta, matemos a esta cosa fea primero, este pájaro, este pato ¿Murió, murió? No, 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 no No te pegues más encima No, pero me están acorralando Esto es una trampa ¡Que muere el pájaro! ¡Murió, murió, murió! No, no te pegues ahora ¿Decuda? ¿Decudo? No, pero ¿Decudo? No No, lanéjate ¿Tenemos algo para tomar? Equipo Sexto de ataque Ah, este es para... Ya ¿Y cómo me lo...? Espera, espera El problema es que no me acuerdo cómo uno lo pod... Ahí está, bien, 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 perfecto No desperdiciemos este gran regalo ¡Escudo! Ups Ya, vamos, vamos, vamos ¡Fail! Ya, bien, 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 bien ¡Pero, pero, pero! ¡No! ¡No me podía mover! Había apretado algo en el control ¿Murió? ¡Murió, murió, murió! ¡No, no, no! ¡Pero! ¿Qué pájaro es ese pato? No sé, todavía no muere ¡Uy, uy, uy, uy! No, ya esto es... Un chiste, ¿cierto? ¡Murió, murió, murió! ¡Pájaro, todavía no mueve el pájaro! Léjate, 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 léjate Estoy muy cerca, estoy demasiado cerca Uy, casi me agarra el pie Manté al pollo, por lo menos No, no, no Lo verdaderamente extraño Es que no me han matado todavía Ahí murió, no, no muero Bueno, ahí sí, morí, me llegó en el talón Ah, sí, sí Ahí me voy a ver Ya Eh... Bueno, creo que volvimos a la pantalla principal Sí... Lo hemos guardado Bien, de todas formas Como... Eh... Ser el primer jefe Es el más fácil de todos Bueno, pudieron ver que tampoco era tan fácil A lo mejor yo no sé jugar bien todavía esta cosa Sí, ya salimos aquí No estamos tan lejos, ¿cierto? No... Corazón, así que no tengo tantos corazones como para... Poder, eh... Lanzar bastantes... Más hachas Pegamos el escudo Ya, sí Ya Lo primero es matar al... Pájaro Esperen, a ver Matamos al... Pájaro O había que hacer algo más Mmm... No importa, vamos Lo primero que matar es... 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 Videos Hay... Yo mismo me vi... Solo... Con el juego vamos a ser prácticamente inmortales con todos los objetivos que vamos a recolectar, pero... Sí, fue culpa mía también. Retiré el fuego. Muere Pollo. Ay, se me acerco a mí. Que no una corralen, que no una corralen. Ay, me vea con el pelo. Sólo no me quemé el pelo. Pero cómo lo equivoco es. ¿Para pasar algo? ¡No! ¡Chucur! Bien, vamos de nuevo con el Vistek. Bien. Seguimos con el escudo. ¡Pero aléjate! Bien, los dimos vuelta. Volvieron a ser el equipo de vuelo. Ay, ahora me lanza. Lo lanza nada más como... como... nada, porque está haciendo eso. Bien, me cayó encima. Bien, murió uno, murió uno, murió uno. Level up, level up, level up. Queda otro, queda otro. Pero está más parejo el asunto. Tira fuego nomás. No me importa, tengo escudo. Es que está brillando. Ah, ya se puso rojo. Antes se había puesto rojo. Ah, wow. Me olvidé que tiraba ese pequeño Kamehameha de fuego. Esos pequeños Kamehameha de fuego en plural y me pega ya. Uy, 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 uy. Kamehameha. Pero se hace adelante, cuidado. Eso, eso, eso. Pollitos. Kamehameha gigante. Uy, 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 uy. Protégete. Ya, 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 ya. Maté al pollo, me falta el pájaro y tengo por lo menos aún el... Au, au, au. No, no. No podemos... Uy. No, protégete. Nooo. Ya, voy a despausar cuando me quede solo ese pájaro. Ya, ya, ya. Maté al pollo, me falta el pájaro y tengo por lo menos aún el... Au, au, au. No. El pájaro no se pone rojo. Otra palabra no le ha pegado nada. No importa, no importa, no importa. Cuidado, que cuidado. Sasa hacia adelante, eso. No, me sigue pegando igual. Ya, comete el pollo mejor. Pon la cosa tostada antes de que te maten. Ya. Ahí está. Ah. No, pero te da un buenitazón. Bien, bien, se puso rojo. Ahí está. Que caiga ahí. Cuidado con los Kamehameha sucesivos. Agáchate. Bien, había que agacharse. Que era tan simple y todo este tiempo, perdiendo tiempo. Uy. Estamos pegando harto. Bien, murió. Lo matamos. Matamos al pollo y al pájaro. Y, ni que fuera Zelda, ganamos un corazón. O mejor dicho, un life max up. Life max up. O sea, no subió el HP. Bien. Eso es todo. Fue nuestro primer jefe. Vamos a ver si encontramos una habitación para grabar aquí o tenemos que volvernos. Bueno. Avanzaremos. Por la aventura. Ya veo que nos mata un gigante en esta habitación. Y todo de nuevo. Ya. Ah, estos son duros. Bueno, no tan es que. Pero se faltan en la mitad. Eso es bastante gracioso. Ah, solo corazones y cosas raras. Bien, dinero. Por fin, hay un ascensor que funciona decente. Acaba de hacer un ascensor eterno y bugeamos el juego o algo. Oye, no se ha pegado. Acaba de que digo y no se ha pegado, se pega. Así que es lo mejor digo. No digo más. Lentes de sol. Gafas de sol moderna. Me subo en la defensa. Me falta la baja de intelecto. Uno, cuatro. Sacrifiquemos intelecto por defensa. Eso es, baila, 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 baila. No, no quiero bugear el juego. ¿Eh? ¿Un cañón? Voy a destruir la pared. Hay un cuchillo ahí. Vacilar. Ah. Ups. Vacilar. No, me baja el ataque. Así que mantengamos el arma que tenemos. Sí, sigamos. Bueno, ahora entendí este ascensor. Cuanto. Ya. Acabamos al hombre del hacha. Perfecto. Au, au. Se devolvió el hacha igual. Sí, iba a salir de largo. Sí, fue mi error. Puedo subir, no, no puedo subir La de sigamos, voy a ir a guardar Ah, ya sé, sí tenemos que ir hacia arriba Eh, sí, perdí el tiempo, no debí haber bajado por el ascensor En otra palabra tengo que volverme hasta donde estábamos Uy, me dejó envenenado, ¿vieron? Polchón No me quita vida, pero como pueden ver, me quita como Me baja un montón de defensa, de ataque, de todo Y un golpe es mortal Uy, lo esquive Por eso lo trataba de evitar tanto venenante Déjate, y no sé cuánto dura el efecto tampoco No, 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 no Uy, casi, me caigo Otra cosa para guardar, ¿cierto? Me voy a ir a pasar para... Bueno, además de guardar y... Curarme del veneno No, no era acá Bien, estoy perdido Siendo que ya delante pasé por acá, estoy perdido igual Así ya nos comenzamos a perder en este juego ¿Dónde está la pantalla de guardar entonces? A ver, se me quitó el veneno, creo Rápido, rápido, rápido Ah Esqueletos Bien Aquí, si vamos hacia arriba Porque antes fuimos hacia ese al lado y nos volvimos todo el maldito camino ¿No hay algo ahí? Una vez más tenemos un montón de caminos Bien, pantalla para guardar Guardado Bien, nos vamos a dejar destacar el segundo video Ya destruimos el primer jefe en que eran un montón más Así que, que estén bien, nos vemos Suscríbanse Chao, chao